Las noticias con Gregorio Martínez. Muy buenas noches, vamos a iniciar con esta triste noticia. La tarde de este martes fue localizado el cuerpo de la niña Ana Lisbeth Polina Ramírez, de 8 años de edad, en un lote baldío en la colonia Vistas del Río, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Se trata de la menor que había sido reportada como desaparecida el pasado domingo. El cuerpo se encontraba dentro de una bolsa de plástico en color negro en un lote baldío, muy cerca del lugar a la vuelta. Del lugar donde fue vista por última vez hace apenas dos días, la tarde del pasado domingo. Tras la desaparición de la niña el domingo anterior, anoche, apenas ayer, se activó una alerta Amber. Después de una intensa búsqueda durante las últimas 24 horas por parte de autoridades, familiares y vecinos, finalmente esta tarde fue localizado el cuerpo de la menor. Una batalla contra reloj fue la que enfrentó la familia de la niña Ana Lisbeth Polina Ramírez, de 8 años de edad, ya que pese a que en la búsqueda participaron guardias ciudadanos, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, elementos de la Policía de Juárez, Nuevo León, Fuerza Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, familiares, vecinos, amigos, ya nada se pudo hacer por la pequeña. Esto debido a que lamentablemente, como le digo, la tarde de hoy martes fue localizado el cuerpo en un lote baldío ubicado en el cruce de las calles Vista del Huizache y Vistas de Anacua, de la colonia Vistas del Río, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Ahí fueron localizados adentro de una bolsa de plástico color negro los restos mortales de la niña de apenas 8 años de edad. Hasta este momento las autoridades se tratan de ubicar al presunto responsable, presumiblemente la misma persona, la que raptó el pasado domingo y la que acabó con la vida de esta niña de tan solo 8 años de edad. ¿Qué y por qué habría cometido el rapto y homicidio de esta pequeñita de apenas 8 años de edad? Preguntas que quedan en este momento en el aire y que han generado desde luego indignación y conmoción en gran parte del territorio del estado de Nuevo León. Seguiremos pendientes y seguiremos informándole aquí, por supuesto, en las noticias.